A partir de esta noche, uno de los mejores sonidos de aquí en Chicago Sonido Limané Porque tiene calidad y porque tiene clase El nuevo favo de Víctor Pérez Sonido Limané Hecho de Ovid Estrellas, México De Cotecho David Y Jessica Hecho de Chuchu A esa grandeza Sonido El cuarto de los que quiero El cuarto de los que quiero Venga, los honores, mío Eh 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 Ahí son de los hitos mismo Y la banda de Capulán Ya no quiere hacer de que ahora dice la verdad Marilía de Capulán Marilía de Capulán Se compromete a la verdad La compañía de la zona Marilía de Capulán Marilía de Capulán La Marilía de Capulán Amplauso ¡Gracias!